La transmigración de las almas No, pero eso es en esta vida Yo no estoy hablando de vidas anteriores No, 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 bruja en serio O sea, de la que hacía ¿Y a raíz de qué sacaste esa conclusión? Es una sensación No tanto ahora, pero cuando era más Más chica Pensaba que era una bruja y firmaba Una hechicera ¿Mala onda o...? No, buena Creo que ayudaba y tenía como Poderes, no sé Era un delirio mío, pero yo me lo creía No, pero ahí está Es un concepto que uno dice brujo Que se confunde culturalmente La brujería con la hechicería El brujo en el clan En la tribu Es el sabio, es el platón, es el Einstein El hechicero es el maligno Claro Bueno, Ani, ¿cómo la venís? Música Música CC por Antarctica Films Argentina